¿Qué tal Daniel? Bienvenido y bienvenidos todos a la primera edición mundial de... Piedra, papel o tijera. Hollywood Edición. Daniel, espero que sepas jugar bien a Piedra, papel o tijera, porque hoy te vas a enfrentar a compañeros tuyos en riguroso directo. Así es, son las mayores estrellas mundiales y te recomendamos que leas los microgestos de tus contrincantes para anticiparte a tu rival. En casa también podéis jugar bajo vuestra propia responsabilidad. Nosotros decimos piedra, papel o tijera, ya. En el ya hay que sacar... Tu primer contrincante va a ser Benedict Cumberbatch. O como se diga. No, efectivamente. Doctor Strange, ¿vale? Mírale la mirada, ¿qué crees que puede llevar en la mano? Porque vaya, ¿eh? Piedra, papel o tijera, ya. A ver. ¿Ha sacado? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí está. Muy bien, muy bien. Te lo han cepillado, ¿eh? Perfecto. Primer punto para ti. Vamos ahora con Brad Pitt. Este chaval que está empezando va con buen pie en Hollywood. Así que prepárate, ¿vale? Piedra, papel o tijera, ya. ¡Toma! Increíble, increíble. Vamos con las fotos. ¿En serio? Dos a cero nos va a ganar. A ver, eso está muy bien. A ver ahora con Scarlett Johansson, ¿vale? Vamos a ver qué puede tener... La viuda negra de la Liga de la Justicia. Piedra, papel o tijera, ya. ¡No me lo puedo creer! Otro punto para Daniel. Increíble. Tres puntos seguidos. Tres seguidos. Récord absoluto de momento. Vamos ahora con Bradley Cooper. Un rival muy difícil. Mucha concentración. Preparados. Tipo duro. Piedra, papel o tijera, ya. ¡Vamos! ¡Otro punto! Macho, ¿pero cómo puede ser? Otro punto a pesar de... Ha quedado que los conocí a todos, Pablo. Se me olvidaba. Increíble. Vamos con Chris Evans, ¿vale? 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 No tengo ni puta idea de lo que está pasando. Es muy fácil, ¿eh? Cuando veo que la gente te grita que has ganado y hago bien. Pero Pablo, Pablo... No lo sé. No lo sé ni entiendo la diversión. No lo entiendo. Se llama jugar, Pablo. La gente le gusta. Todo el planeta juega esto, Pablo. Vale, vale. Perdona. ¿Quieres echar una con Daniel? Es muy bueno. No, no, no quiero. Vale, vale. Bueno, vamos con Capitán América. Nada, que no hay manera. Tú, tú. Juega tú. ¿Yo? Venga, Pablo. ¿Quién? ¿Tú y yo? No, espera. Él y yo. Él y yo. Venga. Piedra. Espérate un momento. Vale, sí. Piedra, papel o tijera. Hombre, ahora Pablo tiene trampa. A ver, a ver, a ver. Aunque has esperado un poco, ¿eh? Me he esperado. Pero sigo sin saber. He ganado porque te he visto la cara. Bueno.